TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. El cuidado al medio ambiente que propicie sustentabilidad social es posible. Lo anterior, como se demostrara el ejido palo seco perteneciente a Potrero Redondo, en el municipio de Coatepec, Harinas. Fue el alcalde municipal, Óscar Domínguez Mercado, quien acompañado del diputado Ignacio Beltrán y del director de ProBosque, Francisco Zorno Soberón, quienes entregaran a los ejidatarios un programa de aprovechamiento y manejo forestal. Tiene la autorización legal de cortar el 30% de los árboles del 10% del territorio. Entonces, este ejido ya es el tercer permiso que recibe, es decir, ya tiene 20 años trabajando. Hoy hay árboles que hace 20 años cortaron, que tienen 20 años de edad. Esos serán los candidatos a cortar ahora en la siguiente temporada. Palo seco es uno de los 11 ejidos de Coatepec, perteneciente a la Reserva Natural Protegida del Parque Nacional Nevado de Toluca. Uno de los ejidos más importantes, no por su extensión, sino por cómo trabajan los aprovechamientos, de una manera tan sustentable que se ve reflejado en las comunidades. Y es que la organización de la sociedad permite su desarrollo. Cada año construyen, con el aprovechamiento forestal, construyen viviendas. Entonces, la van sorteando entre los jóvenes que ya se casaron, que ya tienen familia. Entonces, hacen 5 o 10 viviendas de acuerdo a lo que les permite el aprovechamiento. Cada año hacen pavimentaciones, han construido escuelas, han construido aulas con el mismo recurso. 68 son los ejidatarios que con este apoyo se ven beneficiados directamente, con la entrega de este permiso, favoreciendo la lucha contra la tala clandestina. Pues para nosotros significa mucho, porque aquí con este aprovechamiento nos da empleo, y nos permite, en nuestras obras también hacemos obras sociales. Y maximizando sus alcances en cuanto a obras, tarea en la que no están solos. En el ejemplo de hoy, trajimos 20 toneladas de cemento para continuar con sus cunetas desensamentados que hicieron en su calle principal. El diputado nos va a aportar otro tanto de cemento que vamos a venir a entregar en unos días. Yo le meto arena, grava y ellos le meten la mano de obra. 400 metros de cunetas y banquetas para el ejido de la zona norte del municipio, que serán posibles gracias a la coordinación de la ciudadanía, el gobierno municipal y la diputación local. En este aspecto, las acciones en favor de los recursos naturales seguirán, pues se acerca el tiempo de reforestación, en el que se iniciará una intensa jornada. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.